De alguna manera, en épocas electorales, los candidatos se acercan a la prensa, de alguna u otra manera. En la provincia de Escopa hay cuatro candidatos que ofician como periodistas. ¿Qué opinión te merece esa situación y qué es lo que se puede hacer realmente para evitar que se presenten, digamos, que usen el medio para sus propias candidaturas? Claro, no se puede utilizar el periodismo como una forma de saltar a la política, pero hacer política, hacer periodismo, es como el agua del aceite. Y hay que hacerle un seguimiento porque eventualmente se podría estar cometiendo delitos de por medio de actos de uso de fondos públicos o algo por el estilo. Y si tenemos evidencias hay que publicarlos. Nosotros lamentablemente con el caso de antes tuvimos que dar cuenta de los casos de los colegas que estaban relacionados a estos actos de corrupción. El tema es, retomando la pregunta de Juan, es que es ético. No, no es ético. No, no, no es ético, para nada. Y hay que informarlo. Hay que informarlo. No es ético porque es un mal ejemplo. No puedes hacer un medio de comunicación, pretender ser periodista y ser político a la vez. No es ético, por eso digo, hay que preocupar el caso porque eventualmente puede haber algún tipo de delito. Muchos de ese tipo de acciones terminan en actos de corrupción. Estos periodistas que están procesados por este caso de Álvarez, recibían dinero por hacer campaña contra periodistas que investigaban a Álvarez. Estos periodistas que están procesados por este caso,